The Seekle, o la Oz, como también la llaman en castellano, la nueva arma de energía de Helldivers. ¿Vale la pena? Como una vez dijo Shakespeare, sí. Bueno, alguna vez lo dijo. Ahora, este arma viene en el nuevo Warbond, es decir, en el bono de guerra, el tercero que salió ayer, llamado Cutting Edge. Y necesitan supercréditos, mil supercréditos, para conseguirlo. Y en la primera página van a encontrar este precioso arma. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, es un arma de energía. Y como un arma de energía, gasta poca munición, al menos teóricamente, si la usan como la usa el coronel. Este arma tiene atributos bastante similares a los del rifle de asalto convencional. Sin embargo, es un poco mejor en cadencia de fuego, y es bastante mejor en estabilidad. Y tiene muy buen zoom, lo cual nos lleva a pensar que debería ser un mejor arma. Sin embargo, la realidad es que estos stats no muestran absolutamente nada. Solamente un soldado que lo lleva al campo de batalla sabe si realmente el arma funciona o no. Y en mi experiencia, funciona, y bastante bien, pero dentro de determinados lugares. Tal vez uno de los inconvenientes más grandes, por lo menos para el coronel Shull, es que tiene wind up. Como pueden ver, el arma empieza a cargar y dispara luego de un rato. Tal vez un cuarto de segundo o medio segundo. En lo personal, no me agrada. Pero hay muchos individuos que no tienen inconveniente con esto. En lo personal, si veo un insecto comunista, quiero destruirlo apenas presiono el gatillo. Pero es una cuestión de gustos. El arma se siente bien a términos de daño. Es muy precisa y lo único que me incomoda un poco es la mira del arma. Pero la verdad es que creo que es, bueno, la ametralladora o el rifle de asalto probablemente más efectivo. Incluso más efectivo que la subametalladora, porque podemos disparar con extrema precisión, inclusive haciendo zoom. Y podemos ahorrar bastante munición si no sobrecalentamos el arma y tenemos que recargar. La potencia de fuego contra insectos sin armadura, la verdad, es muy buena. Y si ahorramos munición, podemos destrozar a estos malditos con mucha facilidad. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que a pesar de ser buena, el tiempo que tarda en comenzar a disparar puede ser totalmente devastador. Si tenemos que lidiar contra enemigos que se nos vienen encima muy, pero muy rápido. Por lo tanto, no sé si la aconsejaría para pelear en contra de insectos. Y si se están preguntando, pero Coronel Shull, ¿este arma es efectiva en contra de un Charger? Bueno. No. Sin embargo, contra las máquinas es extremadamente efectiva. Como pueden ver, la gran distancia que tiene y la precisión en especial permite dar en puntos críticos y destrozar enemigos a largas distancias. Diría que este arma es excelente en contra de las máquinas. A pesar de que no es un arma anti-blindados. Van a tener que llevar algo adicional. Sin embargo, para alguien que es sniper, para alguien que dispara desde buena distancia, puede hacer un uso bastante interesante del arma. Porque si agarran lateralmente a muchos enemigos, pueden erradicarlos como estos caminantes. Si quieren armas con potencia de detención, van a tener que usar escopeta. Sin embargo, si quieren cambiar eso por precisión y larga distancia, y además ahorro de munición, porque pueden ahorrar muy bien, en especial contra las máquinas, cuando no se les vienen encima, este arma es excelente y altamente recomendada. De hecho, calculo que van a cambiarla desde el Ministerio de la Verdad o desde el Centro de Comando en algún futuro. Y seguramente no será tan efectiva. Pero mientras tanto, aprovechen porque es una bestia. Este es un arma con el sello de aprobación del coronel. Si ustedes tienen alguna opinión diferente, por supuesto, están equivocados. Pero sin embargo, déjenme en los comentarios de abajo qué opinan sobre el nuevo arma y en dónde la están utilizando. O en dónde creerían que sería más útil. Y de momento, soldados, sigan liberando mundos y esparciendo democracia administrada por doquier. Hard, dark and gold. Y nos veremos la próxima.